El día que nací se murió una estrella Llegué hasta el mundo, a la tierra más bella es la casa de la luna Como mi patria en este mundo solo hay una, es la tierra del sol Mi gente tiene estilo y está llena de sabor Soy fuerte como el tequila, también soy bravo como el licor Verde, blanco y rojo, ese es mi color No tengo dinero pero me sobra el valor, por mucho que se encuentre siempre traigo el calor No olvido mi raíz, soy hijo del país, orgulloso yo me siento en este gran país Soy pariente de Villa, también de Zapata, está patente en Cate, después una modelo Y hasta un bolchido, compa, con esta me consuelo No encuentro por donde comenzar, tantas cosas que tenemos nunca voy a terminar Aquellos malinchistas yo los voy a fusilar Soy Azteca, Chichimeca, Zapoteca, Indio, Yaki, Tarasco y Maya Libra por Libra, somos los mejores Kilo por Kilo, somos los campeones Me gusta el pulque, aborro el tamal Me gustan las tortillas recién hechas en Comal Chino pa' todo, soy profesional Sobrevivo donde quiera, siempre encuentro la manera En todos los lugares yo levanto mi bandera Somos reales, nos gustan los nopales Le hacemos a todo cualquier tipo de chale Chale no tiene chanza Tiene el nombre de México tatuado en mi panza Tiene el nombre de México tatuado en mi panza Tiene el nombre de México tatuado en mi panza De hecho en México Para todos los sonideros ¿Cómo están? ¿Cómo se siente? Cuando yo cuente tres Griten, esto es México Una, dos, tres De hecho en México ¿Cómo? De hecho en México ¿O qué oyes? De hecho en México ¿Otra vez? De hecho en México Es todo De hecho en México Comparte más De hecho en México Te va a testar De hecho en México Comparte más De hecho en México De hecho en México Comparte más De hecho en México Te va a testar De hecho en México Comparte más De hecho en México De hecho en México Vivo y directo de la Sierra Morada Poniendo Tepechitlán Pa' atrás en el mapa Vibra de mi jaula El sol en mi cara Pulsando en mis venas Es el orgullo en mi corazón El mismo que oyen en mi voz El mismo que no se conquistó El mismo que viajó La tierra extranjera Nunca olvidando A mi cultura Regresé Para dar mi respeto Y esta la dedico A mis paisanos Cultivando la tierra Platando la siembra Después la temporada Disfrutando la cosecha Somos pobres pero honrados Lo claro es lo decente México bello Llamado si muero Fuera de ti Que fijan que estoy durmiendo Y que me traigan a ti De hecho en México Comparte más De hecho en México Te va a testar De hecho en México Comparte más De hecho en México Te va a testar De hecho en México Comparte más De hecho en México Te va a testar De hecho en México Te va a testar De hecho en México De hecho en México Te va a testar De hecho en México